Llegó el día de la gala final, Chiquita Junín 2019. Este viernes 15, desde las 6 de la tarde, en el Centro Comercial Real Plaza, 11 pequeñas candidatas se disputarán el título regional de Chiquita Junín. Sigue luchando, sigue soñando, artista increíble, con quien tú también. La ganadora nos representará en el concurso nacional. ¡Chiquita Perú! Gracias al auspicio de...